Las labores de mantenimiento de la maquinaria fabril avanzan en el central Roberto Ramírez Delgado de Niquero, a pesar de las limitaciones de recursos imprescindibles para su ejecución, a más del 50% en estos momentos. Se trabaja muy fuerte en la recuperación de los techos. Estamos cambiando techo en todas las partes de las fábricas, buscando materiales por donde aparecen para seguir cambiando techo, a ver si mejoramos todo el techo de la industria. Y estamos trabajando en las diferentes partes del ingenio. La parte mecánica de la industria está bastante avanzada, quedándonos más trabajo en la parte de los molinos, armar molinos y cambiar catalinas. Y es trabajo lo que nos queda por ahí. La recuperación de los pisos es otra acción necesaria para que la industria nicereña alcance su estado óptimo. Se nos dio un nivel de cemento y estamos trabajando, recuperando todos los pisos en el área productiva, el área bajo centrífuga, ya esa área está lista, ya le echamos todos los pisos. Estamos trabajando aquí en la entrada de la industria y trabajando en todo el nivel cero cero de fabricación. Actualmente las áreas de basculador y de generación de vapor del Roberto Ramírez de Niquero están listas para producir azúcar, mientras se trabaja de forma acelerada en el mantenimiento del resto de las áreas de la fábrica. Todavía no hay nada decidido porque en el país hay muchas limitaciones con los recursos y con las arrancadas de los centrales. Todavía no se ha decidido quién muere la próxima salida. De todas formas, nosotros los industriales nicereños sabemos que somos los que tenemos que alistar la industria para una vez que se aliste la industria nos puedan autorizar molestias. Avanzan labores de mantenimiento en el central azucarero Roberto Ramírez Delgado de Niquero para garantizar el estado óptimo de la maquinaria fabril en este ingenio del sur granmense, donde la producción de azúcar es tradición. Madeleine Toledo, en directo. Gracias. 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 Gracias.